¿Qué quiero decir? Hoy se habla de la línea del movimiento del tiempo en otro sentido. Se dice, primero es el futuro, luego el pasado, que constituye el presente. Y esto parece paradojal. Y sin embargo, si uno lo explica, tiene mucho sentido. Si estamos acá, si cada uno de nosotros está pensando en sus prioridades, en lo que ama, en los valores, que se llaman hoy vigores, ¿qué cosas me sostienen cuando la crisis y la tragedia de la vida llega bajo cualquier forma? ¿Qué personas, qué ideas? Cuando se habla de sustentabilidad en ética, también quiere decir qué cosa me sigue manteniendo sujeto y no basofia cósmica que tranza cualquier barbaridad. ¿Qué cosas me mantiene en pie, con dignidad, sustante, sujeto, sostenido, por principios, por vigores, por convicciones, por acompañamientos de otros, por sostenimientos con nombre y apellido, con lugares? Por eso es bueno, comenzando un congreso, hacernos muchas preguntas. Las preguntas siempre salvan. Los juicios de valor apodíctico cierran el diálogo. Y esto es una clave para el mundo contemporáneo. Una cosa es preguntarle qué nos está pasando y qué tenemos que ver todos en esto, que denostar, acusar, agredir. Agredir es desde el silencio que la pregunta sale y emerge. No es desde el bullicio y la consternación constante por el apuro y por la escasez del tiempo. Según lo que yo deseo para el futuro, según quién quiero ser, con quiénes quiero ser, de qué modo y estilo, a qué costo, en qué límites, porque la ética es un ejercicio de la libertad que se juega constantemente. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta qué cosas y por qué razones llego? Y cuáles ya son negociables e incorporadas con una plasticidad tal que somos amorfos, sin forma. Con estado gelatinoso, típico de la cultura light, que se acomoda a cualquier aberración, total, todos lo hacen y a nadie le importa. Un congreso de gente que tiene empatía entre sí, no solamente escucha disertaciones interesantes, dialoga y reflexiona, sino que renueva pasión. La pasión no se prende ni se explica, se construye y se siente. Por eso, desde la pertenencia, la construcción del pasado no es un momento del futuro, es un momento del ya. Los jóvenes son yacísticos, ya, ahora, todo. Nos podemos inspirar en otra línea de relación. Según lo que yo deseo para el futuro, las metas para lograr, según como quiera morir despléndidamente, que no es en un excelente sanatorio, sino en dignidad total. Siendo persona, no ente acomodaticio que se fue modificando con las circunstancias por conveniencia. Lo que conviene, si invertimos la construcción lingüística, es lo que viene con. ¿Por quiénes optamos por lo que son y no por lo que conviene? Pero hay que hacer la pregunta inversa. ¿Y quiénes optan por nosotros, por lo que significamos y lo que traemos con, y por lo que somos real y literalmente? De modo que, insisto, según aquello a lo que queremos llegar y ser, es que revisamos el pasado, el futuro, la pulsión al futuro, tracciona al pasado, en qué sentido, ver con qué cuento, quién soy, cuál es mi historia. Por eso es interesante que comencemos con una historia institucional. Gracias. 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 Porque ubica en mis orígenes, en mi historia, en mis afectos, en mis dolores, en mis amores, en nuestros fracasos y en nuestras construcciones. y da el matiz de lo real, quiere decir, con qué cuento, qué tengo que aprender, qué no he superado. La palabra resentimiento es sumamente interesante, es un sentimiento no elaborado, es un dolor no elaborado que queda quísticamente cristalizado y pulula sempiternamente. El resentimiento es un dolor no elaborado que en cualquier circunstancia del presente aflora y molesta y traba y lo que es más terrible del sentimiento es que impide el gozo. Hay resentimientos sociales, estructurales, culturales, personales, afectivos. El resentido no solamente le opaca el gozo a los demás, sino que no disfruta de sus propios logros. Siempre hay una sombra de nostalgia, de esa raíz doliente que no permite el fluir del instante en gozo, en compañía y en verdad. El futuro hoy se posiciona como el primer tiempo que pulsa e invita, retrotrae a contar con qué contamos, quiénes somos, qué elegimos y eso es lo que hoy hacemos. Por lo tanto, es interesante esta vuelta estructural de la descolocación de la línea habitual del tiempo pasado, presente, futuro, a este futuro, presente, pasado. Perdón, futuro, pasado, presente. Uno es el lugar de encuentro de sus dimensiones históricas. Un congreso tiene que de algún punto, por supuesto emerge de un origen, está pulsando futuro y necesita este aterrizaje veraz del hoy y del instante. La pasión, decía, es lo que mueve esto, no solamente la intelección. Pero personas vinculadas con la tierra seguramente podrán ser cultos sin necesidad de grado académico. Los grados académicos no garantizan cultura generalmente, sino erudición e información. El que los habita bien, además de tener erudición e información, se abre al mundo del cultivo. Les debemos a ustedes esta presencia de la tierra próxima y esta metáfora donde estas raíces se vuelven a vincular. Humus se vincula con homo, con hombre. Y en esta tríada, y con esto quiero cerrar, el humus que se abre, el homo, el hombre, que estierra, que anda, necesariamente, si lo es y está cultivable y cultivado, es humilde. La humildad genera preguntas porque es todo asombro e interrogación. El escéptico cierra, clausura y mata campos de admiración. La base de la democracia, los textos más antiguos referidos a ella, entre la enorme cantidad de valores con los que se vincula, el valor madre sustentador de todos los demás es la confianza. Confiar, fiarse con. Es bueno revisar en un congreso con quiénes y en dónde tenemos el gozo de la humildad, de la sencillez, no pacata, sino de la sencillez bien plantada, que sabe que la condición humana es la dignidad mayor que alguien, ser vivo, puede alcanzar, que esta no está dada, sino como el congreso, se construye perteneciendo en gozo de humildad y en cultivo de vincularidad. Gracias. Aplausos